Muy buenas a días y todos y hola, ¿qué pasa? Hoy vamos a hacer algo que dices, joder Robert, ¿por qué haces esto? ¿Por qué la vida es justa? ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo? No, no, hoy, hoy, hoy no estoy para hacer vídeo. Hoy estamos aquí para jugarnos un Messi Totti. Sí, has escuchado bien, nos vamos a jugar un Leo Messi Totti porque tenemos que hacer un challenge con los Tottis. Me lo habéis pedido y yo os lo traigo. Todo lo que hago, me lo pedís. Es la típica excusa del youtuber para hacer un vídeo que él quiere. Tenemos aquí una plantilla bonita de la Liga Santander con su Piqué Totti, su Casemiro If, su Isco If. No está mal la plantilla, tiene química, pero falta alguien. Falta alguien, ¿quién puede ser? Pues el del título, joder. Así que vamos a comprar a Messi Totti, que no creo que esté muy barato, no creo que valga mil monedas, creo que no. M de Messi, Lionel Messi, especial, búscamelo, eSports, dame mi Totti. Vale, 3.700.000 monedas, no, 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 tanto no. No, 10 millones, ¿dónde va? Flipado. 3.300.000, lo acaban de poner. Buen precio, buen precio, lo compramos. Buen precio, entre comillas, porque vale más de 3 millones. Me cago en mi prima. Messi Totti, en 3, 2, le doy ya, no vaya a ser que me lo compren. Vale, bien, lo tenemos. ¿Y por qué lo compro y no lo tengo ya puesto? Pues para que veáis que es el primer partido que voy a hacer con Messi, que no voy a hacer más intentos, este challenge va a ser único. Aquí lo tenemos, le vamos a poner una cartita de SDD, para que tenga más química, porque ahora mismo tiene 3, pero si le metemos de ED a SDD, le suma más 3, 6 de química, no está del todo quimicoso, pero bueno, tiene química. ¿Qué cojones acabo de decir? ¡A la mierda! Vamos a buscar rival y os tengo que contar en qué consiste el challenge de hoy, porque no va a ser fácil. Vamos a buscar el rival en partido único online, vamos a ver si todos tienen forma, quiero jugar con todos al 99, bien, bien, todos al 99, agárramela que se me mueve y vamos a contar en qué consiste el challenge. Empezará el partido y como siempre, Robert P.G. le gusta meterse goles en propia, así que nos meteremos dos goles. Dos goles al iniciar el partido y deberemos remontar ese partido, pero con el handicap de que solo podemos meter con Messi. ¡Solo vale con Messi! No es fácil. No va a ser fácil, así que dime que el rival, tío, no, no, ¡Equipo de mierda! ¡Dame la mierda! ¡Mame, me cago en tu prima! ¿Cómo me sacas esto, tío? Que me estoy jugando a Messi, me sacas a la caseta y a un rojo, a un azul y a Bullard, a Bullard, ha sacado a Bullard. Va a estar chungo este partido. Es que me tengo que meter dos fucking goles, dame el balón, dame el balón que no te vas a creer lo que voy a hacer. Pero dámelo, hijo mío, que me lo des. Claro, él no sabe nada, ¿el qué va a saber? Pues mira, ahora lo verás, esto es lo que tienes que saber, amigo mío. Mira, 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 mira. ¡Oh! ¡Oh! Primer gol. Pero, amigo mío, la cosa no queda ahí, me meto otro, acabamos, vamos a remontar. Messi, tres goles, cuatro, siete. Tengo que marcar muchos, tengo que remontar, solo vale con Messi. Porque si no, lo descartaré. Si no remonto con Messi, descartamos a Messi y Totti. Así que vamos allá, aquí no hay trampas ni cartón. Este es el primer partido con juego con Messi, luego lo veréis. Vamos al lío, he puesto ofensiva, voy arriesgándome. Vivo al límite, es Robert PG, es Messi, Totti, es... No lo puedo descartar, por favor, hay que ir al toque. Míralo, Messi, hay que buscarlo, ¿eh? Es fácil de reconocerlo porque con ese pelo, pues, lo localizamos fácil. Vale, nos lo petamos. ¿Nos paramos? Vamos, que demuestre que es Totti. Uy, le pesa un poco el culo, ¿eh? Vale, 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 solo Messi, solo Messi. Aquí está, long shot. Pero, ¿por qué la toca? No pasa nada, no pasa nada. Messi, vámonos, ahora no está pesado. Ahora ha bajado de kilos, vámonos, Messi. ¡Oh, oh, puta mierda! ¿La recuperamos? ¡Qué joder! ¡Madre mía, Leo, Messi, Totti, demostrando por qué es Totti! Oye, con auto, me cago en todo. No metes, a ver si tienes moral ahora. Mirad eso, ¿eh? Oh, oh, cómo controla, cómo el touch, cómo Messi, cómo la mete por la fucking squadra. Me queda menos, me queda menos. Espérate, amigo, espérate. Ya no me voy a marcar más en propia, ¿eh, amigo mío? Aquí está, Leo Messi. ¡Oh, vámonos! ¡Leo! ¡Leo, por favor! ¡Leo, por favor! ¡Ah! Puto canté, siempre jodiendo la vida, todo el día robando balones. ¿Quieres parar de robar? ¡Mira Messi, es que ha estado recuperando! ¡Esto es increíble! ¡Esto es Leo Messi, Totti! ¡Vamos a concentrarnos! Siempre que digo, vamos a concentrarnos, mete un gol. ¡Uy, está cagao! ¡Está cagao! ¡Está cagao! ¡Está cagao! ¡Leo Messi para el segundo! ¡Leo Messi, mételo! ¡Madre mía, Leo Messi! ¡Dos goles, dos goles! ¡Espatamos el par... ¡Pero qué cojones es esto, esto! ¡Fucking Leo Messi, Totti! JLFC, no sé de dónde eres, pero seas de donde seas, estás notando el poder de Messi en el trasero. Y espérate, que aún hay más, mierda. Ahora es cuando me la mete, por flipao, por flipao, Robert. Vale, bien. Pero cállate, Robert, que el challenge no está superado y tienes que marcar el hat-trick con Messi para retomar, para remontar el challenge. Vamos, Messi. Y su dita de oro. ¡Oh! ¡Oh, puto burla! Espera, 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 espera. ¿Dónde está Messi? Aquí está Messi. ¡Oh, my God! ¡Con la derecha! ¡Oh! ¡Ya estábamos fallando! Pues no va mal el equipo, eh. La toca bien. La sabe tocar. ¡Mírala cómo la toca! ¡Míralo! ¡Leo Messi! ¡Vámonos! Me voy a parar. Vamos a hacer gatillazos. Ahí. Como Leo Messi en la vida real. Me peto a Pogba. Me llevo el rebote. Si es que esto me gusta. Esto me encanta. ¿Ves? El rebote me lo llevo. ¿Está el handicap a favor o qué pasa? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Remi, portero, portero! ¡Párate la madre! ¡Mío, madre mía! ¡El portero se la para! Sacamos esto. Sacamos esto. Y vamos a por el hat-trick. ¿Dónde estás, Leo? ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Leo? Leo, ¿qué hacías en fora de juego, hijo mío? ¿Qué hacías en fora? ¡Ah, eh, eh! ¡Ah! Que estabas lesionado, ¿no? Pues no te me lesiones, que te necesito. ¡Te necesito! ¡Te necesito! ¡Vámonos, Leo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La voy a chutar ya! ¡Oye, oye, que chutes ese! Cuidado con Pogba. ¡Cuidado con Pogba! ¡Buena, Piqué! ¡Piqué, Totti! Ahí está. Que se demuestren los azules. Bien, pero Messi tiene que subir. Si no, no me sirve jugarla. No me sirve de nada jugar bien si Messi no sube al ataque. ¿Quieres subir Messi? Vale. Vamos allá. Primera parte, se ha acabado. Necesito uno más. El challenge no está acabado. Buena, pero sube, 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 Leo. ¿Este tío no se ha dado cuenta que solo juego para él? ¿Para Leo Messi? Parece que no. ¡Madre mía! ¡Madre mía, Willy! ¿Qué estoy haciendo? Concéntrate, Robert, por favor, hijo mío. Concéntrate. Y ahora vendrá a la contra y me la meterá, como siempre, a la contra. ¡Guarros de mierda y hueputa! ¿Qué viene? Bien. Leo corre. ¡Leo corre! ¡Leo corre! ¡Leo por tu prima! ¡Corre, Leo! ¡Leo, Leo! No pasa nada. No, sí que pasa. Tengo que meter otro. Vámonos. Esta es. Leo Messi. Ahí está. ¡Oh, my God! ¡Meteros putos! ¿Qué tal pie, córner? Vale, vamos, vamos. Esta es. Esta es. Acércate, Leo Messi. Te los fundes a todos. Te los petas. ¿Un penalti? Dime... ¡Oh! ¡No hace falta penaltis! ¡No! ¡Puto Bullock se la ha parado! Vamos, Messi. Esta es. Esta es. Esta es, Leo. Esta es, señor Leo. ¡Esta es, señor Leo! ¡Este es el puto Bullock de mierda! No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Uy, la he caffallado! ¡Uy, la he caffallado! ¡La he caffallado! ¡La he caffallado! ¡Me acabo de salvar el culo! ¡Me acabo de salvar literalmente a Messi y Toti! O sea, es que si me marca ahora, la he cagado bien duro. Vale, vamos, Messi. ¡No! Voy a concentrarme. Necesito el gol. ¡Vamos allá! ¡Falta! ¡Falta, falta, falta! ¡Le ha pitao, le ha pitao! Sí, hombre. Va a chutar carasco. ¡Leo Messi! ¡Mirad eso! 91, 99, 99. ¡Jajá! ¡Jarrámela que se me mueve, por favor! ¡El hack-trick de Messi! ¡Vamos allá, lío! ¡Líala! ¡Gol! 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 ¡Hack-trick de Leo Messi! ¡Mira eso! Pensé que no había entrado, pero sí. Entró suavecito. ¡Leo Messi de falta! ¡No podía fallar! ¡No podía fallar, Leo Messi! ¡La falta! ¡Madre mía, 3! Remontada súper épica para salvar a Messi Espérate que no ha acabado, eh Messi, 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 ahí Pero cógela, Messi, no tengo que ir desemparado Vale, 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 lo tenemos Tocarla Messi, se lleva el rebote Dime que sí, dime que sí 88, marcamos el gol para... Ya está, muerto Se acabó Leo Messi se lleva su baloncito Porque se lo merece y porque lo mantenemos No, no hay que descartarlo Hemos ganado bien Nos ha costado un poco, el rival era difícil Y ahora vamos a ver a Leo Messi Que ha jugado un partido y ha marcado cuatro goles Hay que verlo, hay que verlo Palos incrédulos que digan Robert, esto es una farsa Pues verás que no es poder salir Pero bueno, da igual Un partido, cuatro goles El mismo que hemos comprado Así que espero que os haya gustado el challenge Dejad un pedazo de like Por esa salvada de Messi Y por ver a Messi y Totti en el canal en acción O sea, ha sido increíble Me ha encantado el jugador Me ha parecido brutal Así que espero muchos likes Si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Que voy a subir ahora más vídeos Ya estáis viendo que estoy subiendo mucho últimamente Pues vamos a seguir así Así que suscríbete al canal Y... Nos vemos ¡Azul! 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 ¡Azul!